Buenas noches, bienvenidos a una tertulia más, a un cineforo de nuestra tertulia urbana, hoy con la película recomendada por nuestro presidente, Jair Ricardo. Así es que la advertencia acostumbrada de que en este cineforo habrán spoilers, así es que ya ustedes saben. Adelante, Ricardo. Mira, esta película que fue filmada en el 2020 es una ópera prima. El nombre, Ricardo. Nadie sabe que estoy aquí. Esta película está filmada en el 2020, es una ópera prima de Gaspar Antillo, en su debut como director de largometraje. Es la primera película chilena original producida por Netflix y fue estrenada, según Wikipedia, en el Festival de Cine de Tribeca, donde ganó el premio a Mejor Director de Nuevas Narrativas. Fue una película que en un principio se preparó para cine, pero después de Netflix compró los derechos y la produjo. Pero en un principio estaba pensado que iba a ir a la sala. Esta película, a mí particularmente, me parece una película muy, muy buena, con una narrativa de cuento interesante. Tiene una fotografía excelente, ayudada, claro, por esos paisajes chilenos de ese entorno. Y una banda sonora, porque al final la historia trata de canto, ¿no? Y él es un cantante. Pero yo la vi hace un tiempo atrás, la volví a ver ahora, después que la recomendé. Es una película que para mí es un poco, yo le marco parecido, no sé si ustedes se acuerdan de Edwards, Manos de Tijeras, es como ese tipo de personaje solitario, diferente, medio abandonado, ¿no? Yo sé que la comparación es un poco rara, pero es un poco ese tipo de personaje, que tiene una habilidad, pero está un poco aislado socialmente, ¿no? Claro, Edwards, Manos de Tijeras es una película casi como un cómic, es una película muy artística a nivel de personaje. Este es una película más a nivel de la narrativa personal de este señor, ¿no? Que es un señor que tiene sus complejidades, le gusta entrar en la casa, se pinta las uñas, está trabajando con un tío en algo muy raro, que es la venta de lana en un sitio que se llega por bote, y ellos viven una vida un poco aislada, ¿no? Más adelante te das cuenta que él está un poco aislado porque él participó de algo un poco oscuro y de un problema. Su gran habilidad o su parte más noble es que el señor tiene una voz hermosa y canta, canta en la película en inglés en varios momentos, y él quiere ser artista. Está un poco frustrado porque lo intentó de joven, no lo pudo ser porque ya era una persona obesa y estaba siendo recriminado con bullying y eso, y su papá vende la voz de él para ponérselo a una figura infantil de los que son chulos, de los chéveres, de los que están peinados chéveres y que caen bien, ¿no? Pero él vive remembrando ese momento. Julio me comentaba certeramente en conversaciones en el equipo de Cineforum que cada vez que él está en eso, la escena se ilumina de rojo. Cada vez que ustedes ven que en la película aparece la luz roja, él está en un momento, digamos, de gloria, cantando o recreando su actuación, ¿no? Conoce a una chica, esta chica de alguna manera lo filma y lo hace viral y él vuelve a estar en la palestra y va a un programa donde aparece este muchacho de silla de ruedas que está convertido en un, entre comillas, evangelizador, ¿no? No, quizá no de la fe, pero sí de las nuevas esperanzas o nuevas maneras de vivir y él quiere manipular ese acto y pedir perdón y que el otro sea una víctima como mecanismo de él usar a el otro tal como usó la voz, ¿no? Y al final él se revela, dice que no, que es lo que fue, que usó su voz y canta en este espectáculo el tema que es central de la película y la película acaba en una escena muy linda donde él está en la cama al lado de la chica que lo conoció y la chica lo abraza y se ilumina de rojo como un momento de redención, ¿no? A mí la película me parece redentora, me parece que él logra de alguna forma transmitir su verdad, o sea, la verdad en la que él vivía y que él había negado y que había sido negado por el mismo papá, ¿no? a través de no haberlo valorado con su belleza y forma y haber vendido esa voz. Claro, uno pudiera pensar que eso sucede a diario, a diario hay personas que venden su voz, locutores, traductores, muchas personas que viven en el mundo del espectáculo con su voz y no lo hacen a través de su imagen y de su actuación informal y viven una vida digna. Pero él quería ser artista completo. Y a través de la película aparecen muchas escenas donde él está cosiendo los vestuarios, va al bosque, se pone el vestuario y canta, ella lo ve, o sea, a mí me parece una película excelentemente bien hecha. Me sorprendió mucho cuando leí que era una ópera prima porque es una película probablemente que peca poco de lo que pecan los primeros directores, casi siempre que quieren ser como llenar todos los feelings de blanks y llenar todos los checklists de los blanks que hay que hacer. Parece una película bastante madura y sopesada en su desarrollo. Es lenta. Yo creo que es lenta a propósito. A mí me revienta un poco particularmente como el hablar de los chilenos. Yo creo que a mucha gente le pasa. Pero es una película de tampoco diálogo, ¿no? Hay una parte importante de la película que es donde el tío le dice a él que deje de entrar en las casas. Que deje esa manía de entrar en las casas. Porque él visitaba como casas abandonadas o entraba en las casas, ¿no? Yo creo que la película tiene muchas cosas de las cuales podemos hablar. Él es una persona de un alma buena. Él no es una persona que yo creo que tenga un alma mala. Aunque en un momento en su vida a lo mejor cometió algo que no era muy correcto, ¿no? Pero, ¿cuántas personas hay con talentos increíbles reprimidos a través de no ser fomentados, ¿no? O ayer averiguando de la película y leyendo hay un personaje en el fútbol que se pasó 12 años siendo gregario que es la palabra que se usa en el deporte de Ronaldo y colocándole la pelota para que Ronaldo metiera los goles que era Benzema. Y hasta que Ronaldo no se fue del Madrid ese muchacho no brilló. Pero Benzema tiene los últimos ocho años conquistando todos los premios. Porque de que Ronaldo se fue y él dejó de ser gregario él ha brillado con luz propia. y él tuvo un pasado un poco oscuro con unos actos de violencia y unos problemas que tuvo en Francia porque él es francés. Entonces esto puede suceder muy a menudo, ¿no? O sea, tenemos una relación muy rápida. El tipo es famoso y es buena persona. El tipo habla bien y es buena gente. El tipo es feo y es mala gente. Entonces tenemos muchos formatos prejuiciados en la cabeza, ¿no? Yo me declaro que que he visto un par de prejuicios en mí últimamente y hago un mea culpa con eso de cosas que tú entiendes y hay un formato que hay que romperlo muchas veces y entender cuál es la persona. Pero este muchacho vivía tranquilo en ese ambiente pseudo-rural pero él tenía una necesidad de explicar su verdad y ser oído. O la chica por lo menos lo llevó a eso. Hasta ahí es cuando yo quisiera hablar de primera instancia hasta oír la demás intervención y poder aclarar un poco el pensamiento. Yo sí quisiera manifestar en esta primera intervención que la película para una ópera prima y voy a ser un poco redundante está muy bien hecha. Tiene un ritmo muy bueno su cadencia es buena la narrativa a mí me parece buena dentro de lo poco que yo sé y la fílmica es muy buena sin caer en ser melodramática. Es una película que probablemente fuera muy fácil el que cayera en un melodrama mismo y es una película de pocos recursos hay pocos 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 recursos gastados digamos tanto visual como después en escena pues se vamos a levantar las manos como niños buenos a ver quién es que quiere tener su primera intervención creo que una película y eso si quisiera preguntar al grupo El polvo de Sahara me tiene trancado que es una película que pasa bastante desapercibida en Netflix yo creo yo he preguntado esta semana y no no he tenido respuesta de que mucha gente la haya visto previamente no me fijé en la estadística de Netflix cuántos views tenía pero lo veré ahora entonces quién es la primera en hablar a ver a ver a ver a levantar la manita bueno en lo que se animan me gustaría decir me gustaría decir algo y es que esa situación que nos cuenta la película se ha visto en la vida real eso lo sabemos muy bien y quisiera citar dos casos en los que se vio eso que fue de notoriedad mundial el primer caso es el del dúo Milly Vanille famoso en la década de los 80 perdón de los 90 al principio de los 90 ellos todas las canciones que pegaron ninguna fue cantada por ellos siempre hicieron mímica en inglés le dicen lip sync y al descubrirse esa situación tuvieron incluso que devolver sus premios los Grammy tuvieron que devolverlos todos y también muy famoso el caso y ese ni siquiera intentaron ocultarlo y fue en la inauguración de los olímpicos en China hubo una parte en donde cantó una niña muy linda pero la voz no era de ella la voz era de otra niña que en ningún momento la la publicidad y los realizadores del evento intentaron ocultarlo o sea desde que alguien dijo pero no es ella que está cantando si lo quisimos hacer así por un tema de de adecuación de imagen de que si de usted que si de cuándo que si de qué ese también fue de mucha notoriedad y haciendo una extrapolación esa misma situación la podemos ver en varios ámbitos de la vida hay escritores que no son ellos que escriben ellos tienen un equipo ahí escribiendo y ellos chequean por arribita y dicen mira aquí está leto con aquello enderezame por aquí papá y cuando publican un libro es muy poco lo que ellos han escrito ellos han dirigido tienen un equipo ahí de gente escribiendo por ellos diseñadores de moda también muchos de ellos no son los que no son los que diseñan tienen un equipo ahí y ellos son un filtro que dicen si pasa o no así es que nada por ahora eso pero tengo otras cosas quien levanta la mano yo creo Julio que también en este caso ah mira Judy levantó la mano pero dile que que hable vamos Judy Ricardo que relaja no a mí honestamente me gustó muchísimo la película o sea en el contexto de lo que es la película o sea como padre lo que nosotros somos capaces de ser o sea el papá del niño para mí el papá del niño quería dinero fama estaba dispuesto a vender la voz a alguien que tenía mejor cuerpo mejor esto mejor lo otro que su hijo que era gordito que no era el que iba a vender en ese momento entiende eso o sea y pensar que eso es así como tú bien señalas pero es así a todas las edades nosotros los papás que estamos atrás de la competitividad que ya hemos hablado de eso últimamente de lo que somos capaces me gustó la película me encantaron o sea las fotografías donde fue firmado todo me encantó ver en este sentido que el tío quería mucho el sobrino a mí eso me tocó y que no tenía una tía que no había una mujer en la casa que no es común siempre queremos poner la mujer y mira ahí era con su tío yo como que tenía o sea yo decía o sea obviamente el niño creció con problemas creció con problemas pero cuando el tío se cortó como que yo decía Dios mío que va a hacer qué va a pasar con la vida de él ahora si el tío no vuelve o lo que sea él sacó de abajo digo yo sé que habían cosas que era como que él estaba alucinando viéndose en stage y todo eso pero para mí que él sacó de abajo aprendió a coser o sea hizo para hacer su ropa que él quería presentarse a mí me molestó el amigo de Marta de la amiga que era que periodista como que sentí que por qué él hizo eso para mí me dolió entiendo creo entender que el accidente fue que el ángelo ángelo fue causado por él verdad cuando niño fue que lo dejó paralítico no las oigo ni a Olga ni a Yasmín pero acuérdate que él se puso bravo cuando él estaba cantando y lo acercó en el escenario como consecuencia de esa agresión quedó paralítico pero no obstante eso después de tantos años él viene y le dice a él como que te perdono en vez de él pedir perdón o sea hasta dónde la humanidad el ser humano o sea es capaz porque él tenía que pedirle perdón a él porque a él le faltó él podía decir mira yo no tenía edad para mis padres porque decidieron esto mi manager lo que sea pero ya que él está siendo un coach como que por qué no pedir a él le perdón y decirle tú vas a decir esto como que preparar lo que él quería que se dijese frente a las cámaras o sea para mí tiene mucho mucho de psicología en la película para mí fue muy bien muy bueno o pediste perdón o pediste perdón a ambos exacto claro por eso digo pediste perdón a ambos pero el otro quería el inválido pidió perdón pero un perdón mercadológico un arreglo exactamente exactamente fue un asunto fue un arreglo con el papá un perdón para vender el libro no fue sincero no fue sincero no pero él dijo que era así que se iba a hacer tuvieron ahí una oportunidad tuvieron la oportunidad de pedirse perdón y el mismo papá después de tantos años de haberlo abandonado o sea a mí me dolió que el papá tampoco no le pidiera perdón como que no no fue sincero todavía quería que a esa edad él siguiera encubriéndose siguiera negándose o sea de verdad que incluso fíjate cuando ellos están organizando la entrevista que están ellos dos incluso lo que le dice vamos a decir la verdad el que está en la silla de ruedas se molesta se altera exactamente que ni siquiera después de que de ser coach o sea él cobra para para ser coach y hablar que todo va bien en el mundo y en la incapadez o sea esa es la hipocresía y eso sí lo vemos a mí por eso me gustó la película porque es tan realista y tan uno lo vive a diario en carne propia gracias la película tiene eso Judy de bueno que es lo que yo me refería me refería como con la narrativa ajá que uno no sabe por qué él está viviendo con el tío o sea uno no o sea yo por lo menos no me lo imaginaba que por qué él estaba tan retirado o por qué él estaba tan aislado o sea y cuando aparece la figura del papá como que lo quiere obligar a volver o sea la película está bastante bien armada en su en su secuencia aunque su ritmo es un poco lento un poco largo pero me pareció bien doña Olga pero usted puede hablar dígame hubo hubo mucho de frustración o sea creo que una gran carga de frustración fue lo que motivó al protagonista como a aislarse a a retirarse de la vista pública pero fíjate otras cosas si un tipo se retira a orar en un monasterio está bien visto si él se retira para no para porque está frustrado porque todo está mal visto o sea siempre hay un un esquema de los retiros ¿no? yo tengo un amigo que se fue en el 2010 en el 2000 2005 dijo que él se iba para acostarse a a a a tireo a no sé dónde y vive con un bombillo un cántaro de agua y su mujer ahí arriba y se retiró bueno pues ahora estará feliz con la luta en cara bueno, él estaba muy feliz dice él yo lo que lo veo un poco deteriorado esa gente que hacen eso como que esa vida silvestre deteriora un ching siempre a veces vamos a darle paso a doña Olga, Julio es una viga hablando es una viga hablando pero mira la película no es larga porque dura una hora y media es más bien corta lo que ella es lenta ella tiene pedazos muy lentos al final se aceleró un poquito pero al principio fue muy lenta y el joven no se retiró eso no fue su voluntad digo es mi opinión el papá lo sacó del medio porque después de esa agresión que él tuvo con el muchacho el muchacho queda paralítico el papá parece que era una figura pública porque cuando él va y él le reclama que por qué él grabó eso y permitió que eso saliera y mira todos los seguidores que tienen ese muchacho no sabía ni lo que era un celular ni cómo se podía grabar entonces para mí que el papá lo aisló lo sacó del del medio para el papá poder seguir con su vida y él y él se lo reclamó le dijo yo soy una figura pública cómo tú me haces eso si yo soy una figura pública eso y y al muchacho lo bulearon desde el principio y el papá permitió que al muchacho le hicieran el bullying porque el muchacho es gordito y es feíto pero era un niño tenía una voz prodigiosa porque no dejó que su hijo con su físico explotara su voz señores para barro que era gordísimo o sea el papá ayudó a que a su hijo lo bulearan el papá o sea porque cuando no dos veces o tres veces le dijo el hombre no lo que pasa es que él no tiene el físico él tiene la voz pero él no tiene el físico él no va a pegar pero él pudo él pudo pegar porque él tenía una voz prodigiosa le amargueron la vida al pobre muchacho y el tío lo acogió y lo quería y lo quería es cuánto mientras tanto ah otra cosa perdón es que él entraba a las casas yo leí que esa es una parte como que no se explica porque la película él empieza entrando a una casa y no es una casa que está abandonada es una casa que en ese momento está vacía o sea él se entraba a esas casas vacías a ver como si pareciera como si fuera de él eso eso no se explica incluso en algunas cosas que leí dice que no se explica por qué hicieron eso incluso eso daba como una sensación de que iba a ser otro tipo de película con algo tenebroso que de hecho no tuvo nada tenebroso hay una película Olga hay una película muy famosa que se llama Hierro 7 yo la estaba buscando y yo no la encontré tú hablabas esta es la segunda vez que tú hablas de esa película él es un japonesito él entra a casa que están habitadas a ponerse la ropa y a comer y a bañarse en los baños de la persona es una película muy muy buena tú hablabas porque está en Netflix no creo no hay que bajarla es una película muy lenta porque yo tú hablaste de ella y el otro día yo me cansé de buscarla y no la encontré se llama Hierro 7 porque en Golf hay un palo que se llama Hierro 7 es un palo de hierro que se usa para potear y en la película se usa el palo Hierro 7 para algo si es buena película vamos a ver si lo bajamos Julio para pasar porque es muy buena película doña Yasmín que tiene la mano levantada ¿te oyen? sí hola Yasmín buenas noches perdóname Yasmín Hierro 7 o Hierro 3 yo creo que Hierro 7 pero puede ser Hierro 3 es una película coreana de octubre por un número no vamos a pelear del 3 al 7 no no es porque la estoy buscando no 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 yo te digo que yo yo mismo no estoy seguro ese Hierro 7 o Hierro 3 porque yo la vi hace muchos años es coreana esa película es coreana es coreana es Hierro 3 que yo la estoy buscando desde aquella vez que la buscó que hablaste de ella la estoy buscando una película es una película es que es que la es una película muy alabada Olga la inflación la inflación hasta en los títulos de la película es una película es muy alabada es una película bastante déjame ver dónde está no no está en Netflix no Jasmine hola un dato cómico de Hierro 3 o Hierro 7 ¿me oyen? ¿me oyen? ok un dato cómico antes de Teta Frisk Teta Frisk Hierro 3 o Hierro 7 ninguno de los dos son papoteados ahí está internet bueno si es Hierro 3 o Hierro 7 ninguno de los dos no no papotear es como intermedio entre la madera y el poto el Hierro 3 como si el Hierro 3 una pregunta otra película media incómoda de ver en principio tengo dos o tres observaciones lo primero es que yo siempre he estado bastante como curiosa cerca del sur profundo de Chile Jasmine permiso te estás frisando intenta apagar la cámara a ver si si se corrige ese problema acabo de cambiar mi internet Julio si esto es peor no igual me voy a cambiar bueno si ¿cuánto tiene de altas? la bronda dale tres metros de alta a la pared a plazón y después dale una ahí pusimos a Ricardo en silencio esta no es hora de de hablar de arquitectura perdón seguimos para adelante Ricardo alguna otra observación o comentario tengo aquí a mí me parece también que es fácil en esta película no entender al personaje principal de de su diferente óptica o sea una de las cosas buenas que tiene esta película es que construye a este personaje principal como un personaje bastante complejo ¿no? el el señor le dice en el en el en el preacto final le dice sigue sin hablar algunas cosas no cambian nunca y él lo mira le dice sí o sea parece que él ya era un personaje callado de niño entonces él en otra escena él se pinta las uñas se viste o sea él tiene una cierta complejidad a pesar de que yo siempre le veo como una fibra eh buena como que un tipo bueno en el fondo entonces hay una hay una construcción de la película de ese personaje alrededor de toda esta persona fíjate que cuando el tío llega con la mano accidentada el trato de ellos dos es muy cariñoso el tío lo besa en la mejilla le dice que si le duele o sea ellos dos tienen cierta intimidad que han ido desarrollando en un ámbito totalmente varonil que tiene ustedes van a decir que yo estoy loco pero tiene cierta remembranza a a ese ambiente varonil del poder del perro eh y cuando la vi eh me la la película la fotografía los los paisajes los escenarios y esa construcción de una vida muy entre dos varones en un ambiente muy aislado y en el caso del poder del perro eran los vaqueros y las vacas en esta película la lana y el tranquilado pero yo consciente o inconscientemente hice como un paralelismo podemos darle paso a alguien más que quiera hablar vamos a ver jasmin inténtalo inténtalo de nuevo me oyen ahora ahora si se oye bien bueno ok fíjate lo lo último que dijo ricardo a mí también me pasó me pasó eh al principio y lo cuando yo empecé ahorita que no pude no pude continuar lo que estaba diciendo es que yo siempre he tenido una curiosidad una curiosidad grande por el sur profundo de chile y de argentina y esta película tengo varios amigos que son chilenos eh y amigas y lo que tú dijiste ricardo al principio del acento chile es de los países donde tanto hombres y mujeres hablan idéntico y hablan como muchachitos yo tengo una amiga que tiene 70 años y las hijas tienen 45 y 49 y ella dice mis niñitas y no sé si ustedes se acuerdan del accidente aquel de la gente que se metió en el hoyo que piñeiro y piñeiro hablaba como si fuera o sea hablaba así como esta gente este actor habla inglés o sea que él tiene un acento en la película en español aparte del acento marcado chileno a mí me fascinó la fotografía fue lenta al principio y creo creo que Ricardo lo dijo que es a propósito porque la historia es como una cebolla a mí me dio la impresión que era como una cebolla que nos van desgajando la cebolla o cualquier tipo de metáfora que podamos usar porque toda la información no la dan al mismo tiempo nosotros tenemos recuerdos del pasado y cosas pero al principio es bien lenta y Olga hizo una una observación muy válida y es que la película dura una hora y media no es tan larga pero al tener esa lentitud al principio y se acelera un poco al final a nosotros nos da la impresión que es más larga de lo que realmente es en tiempo esas tomas de esa de ese de la fotografía de la de donde viven preciosa o sea yo me sentía con frío con humedad cuando llovía uno se sentía a sí mismo en la película y eso es muy parecido a lo que uno sentía con el poder del perro en esa en esa llanura de de Wyoming Montana donde fuera o sea el paisaje se incorpora a la sensación física que estamos experimentando con la película igual que la gordura del muchacho igual que esa 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 impotencia a este físico a esta lentitud de este físico eh con las con las cosas que tiene que hacer para trabajar y eso yo tuve muchos problemas con saber o con percatarme que era lo onírico los episodios oníricos de la película y que era lo real eh en varias escenas eh sobre todo cuando Ricardo dice que el color rojo tiene un significado yo para mí el color rojo era como que eso era algo que se estaba imaginando que era soñado porque por ejemplo esa escena del vómito rojo eso no fue real entonces creo que la la película por lo menos a mí me confundieron los episodios oníricos que tenía que no fueron uno y dos fueron varios entonces eso tiene valor pero también tiene valor para uno uno pensar que hay una una realidad distorsionada de varios de los personajes y como la historia no nos la dan en de un sopetón entonces yo me pregunto ¿y por qué este señor recibió este libro de esta de este muchacho que uno no se da cuenta por el nombre que era el personaje adulto del que él había tenido el episodio entonces como que hay muchas hay muchas incógnitas hubiera muchas incógnitas pero el libro él se lo encargó al señor porque el tío le dijo en un momento ¿para qué tú pides ese libro? pues tú ves a mí a mí me extrañó eso porque también eso era como que él se estaba ¿para qué tú le pediste ese libro? busca esa escena el libro es como que él se estaba castigando él mismo o sea en en flagelándose él mismo en muchas cosas lo de la traición del padre como dice Judy como dijo Julio eso está muy muy visto en Estados Unidos y en el mundo no solamente la distorsión de la voz que no era del cantante sino esos esos actores infantiles y cantantes infantiles que son manejados por sus padres hay un caso muy famoso que ella era del Disney Channel ahora y él era cantante también el papá donde le piden a la corte que se divorcien de los padres eso eso ha sido desde los tiempos inmemorables donde uno tenía Judy Garland que supuestamente fue abusada por los padres o sea ahora se ve muchísimo más las mellizas Olsen también tuvieron muchísimos problemas con los padres o sea esa traición donde los padres explotan a estos niños artistas es una cosa que la película también en la película todavía sigue luchando la pobre exactamente ya de adulta no es una cosa que se ve bueno no pobre pero sufrió mucho pero lo que quiero decir es que en la película evidenció y puso sobre el tapete ese problema que hay en el mundo artístico donde los padres como que se traicionan a los hijos y los explotan y y la otra cosa es que el diálogo es tan poco o sea es tan escaso y tan puntual que a mí me hubiera gustado que la relación de dónde venía esta muchacha que que efectuó tanto cambio en este en esta persona como que se como que no sabemos mucho de ese personaje y entonces como que esa misma escena al final como no sabemos porque yo quiero yo a mí me yo quisiera saber que la que la escena última del programa de televisión fue real y como que uno yo no estoy tan segura que esa escena fue real y que la última escena fue real no sé para mí tiene muchos episodios oníricos de sueño que que no por lo menos yo en mi en mi postura media laica acerca de de ser espectadora como que no entendí muy bien tal vez viéndola una segunda vez pero y creo que es a propósito o sea a propósito hay hay uno como el del vómito que sí que sabemos que tal vez eso probablemente no sucedió pero hay otros que son muy ambiguos que nosotros no sabemos si es su imaginación si es un sueño pero un sueño o sea no sueño de que tal vez está durmiendo sino que su imaginación una realidad distorsionada pero la verdad que la película es muy buena y haciendo la primera la ópera prima de de este director es increíble porque y lo de la canción es es bien es bien es bien sui generi porque la canción es una canción que tampoco es una canción muy profunda pero la letra la letra es una metáfora de lo que le está pasando al muchacho gracias por elegirla ustedes han puesto muchas películas que son media difíciles de ver esta fue muy esta compensó la fotografía y la parte del sur chileno que es así o sea es es tal cual me fascinó ah sobre todo esa escena de la catarata del del salto de agua con ellos dos eso fue increíble gracias yasmín ustedes ustedes se han puesto a pensar que ángelo casas o sea el el que daba la cara cantando también fue una víctima pienso yo porque cuando a él lo escogen para hacer la pantalla él también era un niño la decisión no fue de él la idea no fue de él ahí lo pusieron ahí cuando los dos eran niños pienso yo que ambos fueron fueron víctimas del negocio y de y de y de la manipulación de un adulto ahora bien más adelante ya cuando ambos crecen ahí sí ya ángelo casa toma unas decisiones desafortunadas que no que no debieron ser que ya no son éticas o se ven mal etcétera etcétera pero cuando era niño también fue víctima pienso yo ustedes están de acuerdo sí claro porque eso eh esos son víctimas porque eso es lo mismo que pasa por ejemplo cuando los niños van al fútbol de chiquito los papás creen que son estrellas que son Messi y los obligan a hacer lo que no son eso yo entiendo que sí el protagonista cuando niño debió agredir a su papá y al papá de ángelo casa y al productor a eso fue a esos fue que él debió dejar inválido no no al que hacía de cantar pero sin embargo Julio él de adulto perpetuó la historia sí ya de adulto ahí sí decidió y tomó unas decisiones cuestionables ahí sí pero cuando niño ahí claro como que uno uno pudiera pensar contra pero a él también lo metieron quizás sin querer pero tú estás usando la palabra correcta eran niños no veían más que lo que se podía ver y lo que se podía ver era que el niño estaba en el lugar que él pensaba quizás le correspondía a él no estoy justificando la agresión pero pero así lo entiendo es decir como niño que él era él no está viendo que el adulto ni el otro sino él está viendo que este es que está en el sitio que yo debería de estar el que me está quitando mi sitio es el niño no es ni el adulto ni el papá ni todos los que manipularon la situación que lo hicieron muy mal digo para hacer un comentario sí y otra cosa de manera sutil pero se nota cuando vemos Ángelo Casa de niño cantando la mímica es mala hay momentico en que se oye la voz y él no no articula no no mueve la boca acorde a lo que se está oyendo muy sutil en algún momentito así y eso es adrede eso es diseñado o sea eso es para decir la mímica era mala era mediocre pero lo normal sería que lo normal sería que una persona en su adultez se ría o se burle de las acciones que pasaron en la niñez o sea no a todo el mundo esas situaciones de la niñez lo trauman trauman a una parte de las personas pero no pausan a otra por ejemplo hace muchos años atrás yo me encontré con un muchacho en mi curso y él me dijo no ustedes me hicieron bullying y me maltrataron de joven el tipo yo yo pensé que él estaba relajando pero él lo estaba diciendo en serio o sea no todo el mundo tiene etapa de juventud o de infancia traumada ¿no? hay gente que lo da como por etapa superada y pasa a otra etapa pero Ricardo depende de la consecuencia de este la consecuencia porque aquí no a uno paralítico consecuencias catastróficas no como Ricardo mira ese papá lo que más te duele a ti como un hijo como él vio que su papá se dio de darle el escenario a otro y no a él el papá no defendió a ese niño ese niño tenía frustraciones con su papá o sea jamás jamás a mí eso eso me dolió en el año yo no estoy evaluando lo correcto de que si él ya está frustrado o no yo estoy diciendo que no a todo el mundo las mismas circunstancias le generan frustraciones porque a mí me decían a mí me decían sardina culebra flaco de porra pero pero he recibido por amor por tus padres y tus hermanas estoy segura eso es lo que me dice te voy a hacer una anécdota cortica ella empezó a decir que no quería al colegio y yo no mi amor que no quería al colegio no mi amor bueno me dice es que me es que me dicen que me dicen gorda ella era gordita digo yo llamo al colegio y digo mira lo que está pasando bueno o sea como que se aplaca un poquito vuelvo vuelve la niña no que yo no quiero tenía estaba como en segundo tercero de primaria que yo no quiero ir para el colegio que yo no quiero ir para el colegio y yo todos los días tenía que lavarle la cabeza o sea lavarle la cabeza para que ella fuera al colegio hasta que un día estábamos llegando al colegio y ella me dijo oye mami si hoy me dicen gorda les voy a dar y yo le dije oye mi hija si te dicen gorda dale patéalas muérdelas dale lo que tú quieras claro yo le di permiso de que ella haga cosas llegué a mi trabajo cogí el teléfono y llamé a la directora del colegio oye la tienen hastiada y ya yo he llamado al colegio y he dado la queja ella hoy me dijo que si la molestan ella les va a dar y yo le di permiso de que le dé así que vayan a ver lo que ustedes van a resolver todo el mundo reacciona de forma diferente entonces por ejemplo en la mesa de mi casa mi hija mayor tiene 35 años y la otra tiene 33 cuando nos juntamos ahí ellas se ríen de todos los que le abullaban lo cogen como un chiste pero porque pero porque sentían que no la apoyaban en aquel entonces eso sí me dijo yo te digo a ti Olga mire yo tengo cuatro y mis hijos yo he estado ahí para ellos y ellos me lo agradecen en el alma o sea no es lo mismo que te buleen y que tú no tengas con quien hablar o que tú no tengas respaldo te estoy diciendo exacto cuando ella me dijo si me molestan hoy le voy a dar yo le dije ay sí mija dale dale déjale los cabellos dale lo que tú quieras lo que yo puse de manifiesto fue que la acción del bullying en la infancia no a todo el mundo se le refleja con un trauma en la adultez porque a mí a mí realmente yo pudiese haber llenado una macota de bullying pero a mí como que me daba un par de tres yo no sé yo creo que deberíamos de darle la palabra a Patricia porque yo quiero ir a lo de Patricia yo nada más estoy oyendo y me retiré un momentico y a buscarle lo de comer a mí la película es muy lenta muy aburrida pero sí me encantó el paisaje le dije a mi marido ay quiero ir para allá mira qué bonito es más bonito que Argentina no sé no sé porque no he ido a Argentina todavía pero sí muy lenta era como paso por paso que el personaje caminaba y yo iba caminando con él o sea sí fue muy lenta me quedé dormida por eso yo siempre me gusta que anuncien la película con tiempo porque así yo la puedo ver en tres partes la película porque a veces las películas te ponen son no las veo de un tirón la veo por parte pero sí la fotografía como tú dijiste Ricardo sí muy muy bonita el personaje de él aunque fue muy triste y eso me cae bien porque lo vi en Lost desde que tú pusiste la foto yo lo tuve que buscar porque yo vi la serie entera de Lost que tampoco me gustó el final de Lost pero sí yo me vi casi todos los season de Lost y muy muy buen actor y investigué sobre él su papá es chileno y su mamá creo que no sé de dónde la mamá pero el papá es chileno y él creo que él se crió en California así que no sé si tiene drama español muy bueno él él actúa muy bien sí él como personaje me cayó muy bien pero sí como que la película media lenta entonces me sí me dio pena ver el muchachito el gordito y el y el otro tengo en cubano chileno si eso si leí algo de él en eso pero él como que se crió en California y a veces los latinos que nacen o que crecen acá no no quieren hablar español hay muchos que no les interesa hablar español y a veces tienen el español muy marcado con un acento americano tremenda mezcla esa cubana chilena mi madre sí pero lo que iba a decir nosotros como cultura latina somos muy machistas yo pienso que eso del bullying la forma que uno del latino piensa es que el bullying es bueno para para que se hagan más fuertes caramba tienen que ser fuerte y defenderse no pueden ser tan blandito y y sensible como la la como la gente de hoy en día ¿no? o sea pero todo el mundo es diferente y todo el mundo reacciona de diferentes formas ¿no? hay gente que no que no aguanta más de lo que le hizo de la película anterior de We Clash a a sus estudiantes eso sí es algo tremendo ¿no? pero aquí está la relación de padre e hijo ¿no? que siempre los hijos quieren brillar a los ojos de su papá también y le generó su su trauma pero aparte de que una película tritona y y lenta y eso sí o sea sí era lo bueno y me gustó la fotografía ¿no? mucho le dio brega a Julio decir que le gustó ¿eh? ¿qué fue? que te dio brega decir que te gustó se la vi la tertulia pero si no si no no la hubiera visto la hubiera la hubiera pagado lo que pasa que es una historia triste en esencia eso es lo que pasa y y y y el aspecto y y la monotonía del principio del botecito que llega con las pieles o sea señores nosotros teníamos un una persona conocida que tenía ovejas tanto en Australia como en Argentina y eso es así y o sea es un trabajo medio o sea sucio de mucha mano de obra y ellos lo que hacían era que preparaban esas pieles creo que para la la tenían ovejas pero también le traían las pieles como para que ellos la prepararan y era un trabajo fuerte y y creo que que eso también hacía que que los sueños de este muchacho de ser artista de de ser el liberachi con esa máquina o sea era como una película de contraste este tipo estaba bregando con pieles de oveja pero por la noche estaba haciendo rompecabezas estaba pintándose las uñas estaba con una máquina de coser con telas brillantes entonces como que uno decía pero será verdad o será que se lo está imaginando lo de la noche y eso fue con lo que a mí me pasó o sea lo de las pieles tiene su significado también tienen cierto significado es pero no sé yo creo que la construcción es muy buena la película es es una fluye bastante a pesar de esa lentitud de la narrativa lo que lo que se va construyendo es muy bueno y no solo lentitud es que no había como conversación como que todo era observando uno o sea eso la hacía más lenta todavía había mucho lenguaje corporal era lo que lo que no se decía y se veía en el gesto esa película tiene un grado de melancolía también fíjate dijiste la palabra la diste en el en el clavo es melancólica es nostálgica es melancolía porque él él rememora mucho ese pasado y lo vuelve lo lo matique y lo rebusna y lo vuelve y lo trae dice Francia por ahí por el chat que explique lo de las pieles y en varias películas el tema de la piel está tratado como tú le quitas la piel a un animal que es su vestimenta para hacer una vestimenta para otros o sea hay que quitarle el vestido natural a un animal para convertirlo en prendas que van a servir para vestir a una persona eso por ejemplo si ustedes se acuerdan en el silencio de los inocentes el señor le quita la piel a las mujeres para construirse él un un vestido que lo haga el mujer ¿no? o sea si uno busca películas hay muchas películas de ese proceso de cambio y en en el mismo poder del perro hay un poco de eso también ¿no? de 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 cómo hacer de transformar esas cosas yo creo que aquí el trasfondo de esto es que ellos están traficando con con esas pieles que son de unos animales y que al mismo tiempo se está construyendo un un vestuario es un vestuario idealizado hay una lectura con eso es difícil de explicar o quizás es muy filosófico pero es por ahí que anda la cosa ¿no? y hay varias películas con eso con el en Birdman que 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 aunque parezca mentira bastante préstamo a esta pasa lo que dice Yasmin que tú nunca sabes que parte de Birdman es verdad que parte mentira cuál es soñado cuál no soñado y ese construye como un disfraz se construye como una capa y en el mundo de los cómics todo está basado en el disfraz que te da como los superpoderes de 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 que lo transforma un poco en el cine mexicano es mucho con de 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 No hay más de que ya él está más allá de la frustración de la capa. Como decía Yasmín, esta película es como una cebollita, tiene mucha capita, una otra de otra. De cosas. Por ejemplo, la figura del periodista, que es como el compañero y que va, también lo quiere manipular. Él lo quiere convertir en una historia. O él se quiere hacer su manager. Por algo, por un momento breve, ¿no? Es un personaje muy breve en la película. Pero es un personaje, es el compañero de ella. Ella empieza a venir en ese barco y a irse y que lo empieza a descubrir a él en su verdadera naturaleza. O sea, si nos ponemos muy, 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 muy filosóficos y nos ponemos muy, muy profundos, es casi como una... Él es casi como un Penélope, como una persona que está abandonado en un sitio, en una piedra, y ella es la navegante que viene a puertos y lo empieza a descubrir. Tiene muchas cosas de... A mí me parece que esta película tiene muchísimas cosas de... de las trágicas y comedias clásicas. Pero habría que sentarse a escribir todo un... todo un ensayo de eso. Esa película tiene una estructura muy de... de teatro griego, de drama. Pero yo no sabría muy bien cómo aplicarlo. Tendría yo que sentarme a escribirlo así y a desarrollar si vea. Pero... Pero es muy bonito el hecho de que ella venga al puerto y se vaya, y venga al puerto y lo descubre y se vaya y vuelve y habla con él y se va. Esa rutina de irse y venir, irse y venir, irse y venir, es una rutina muy, muy interesante como parte de esa película que es un poco sorprendente. A mí me sorprende mucho de estos cines, tanto del argentino como del chileno, en alguna medida del brasileño, de que son resultados muy buenos con muy pocos recursos a mano. Y es por su capacidad de narrar. Doña Francia, participe, abra su micrófono. Déjame una cosita. La película es muy triste. Es lenta, pero es lenta uno se queda como buscando. Entonces, eso mismo hace que uno la vea lenta. Ellos viven solos ahí, o sea, no hay un hilo conductor normal. más bien los muebles de la casa. Fata también mencionaron una figura femenina. Hay muchas cosas que están así como que no lo presentan. El mismo punto que él abre una casa y no se sabe a qué exactamente. Yo lo leí que él abría y hacía el bien, pero tampoco se explica. no se explica lo de las pieles. Ellos las limpian, pero tampoco se ve ese lento. Y en realidad él tenía que también ser el lento de su trabajo porque él tenía demasiados libros encima para moverse. Eso fue bien descriptivo. el final sí me gustó, me gustó porque como dice la película nadie sabe que yo estoy aquí. O sea, ahí si pega él se él cantó, se desahogó, pero de verdad que la película es triste, da lección de lo que es un bullying, cómo puede dañar a seres humanos por el resto de la vida. eso es todo hasta ahora. Gracias. La película ya sí, a mí me pareció muy, muy, muy más fácil. O sea, yo me fui por eso, perdón. A mí me gustaron mucho algunas transiciones que hizo, que hicieron en postproducción, en edición. Para citar algún ejemplo, cuando el tío se corta los dedos, en el justo momento donde él iba a gritar, ahí tiene un corte y se ve un árbol donde empiezan a volar muchos pajaritos. No se oye el grito con fuerza, se oye como un eco distante. Otro momento en que utilizan ese recurso es cuando el protagonista se está bañando, está en la bañera sentado desnudo, él empieza a sentir como mucha rabia y cuando le toca alar la cortina del baño que ya la ala, uno se queda como esperando ese sonido así, ese estruendo, ahí brinca a otra escena y no terminamos de oír el sonido. Otro momento es cuando él está lavando las pieles que en uno él está guapo y va a estrayar una piel y ahí mismo entonces brinca y se ve él cortando con un hacha de unas maderas o sea hay momentito en que o uno va a escuchar un grito o uno va a escuchar un sonido muy fuerte que uno sabe que lo va a escuchar y entonces uno no lo escucha eso en postproducción lo hacen varias veces y eso eso me lo encontré súper interesante y muy bien realizado. Ricardo se salió el internet aquí está fatal fatal me he ido dos veces ya y he vuelto la grabación va a quedar cortada como en dos partes a mí me sacó también sí, sí el internet está horrible mira hay una película Julio que quizás podemos ver no sé si el grupo la ha visto Acuario o Doña Clara es una película de Sonia Braga creo que es una de sus últimas películas nadie la ha visto esa película ¿cómo se llama? que no escuche bien se llama Acuarios o Doña Clara no Acuarios fue la primer el primer nombre que le pusieron y después se lo cambiaron a Doña Clara con Sonia Braga era una película brasileña perdón Doña Braga muy talentosa es muy buena la película es una película que quizás no es una brillantez de la película pero el tema es muy interesante y de alguna manera puede estar relacionada a esta digamos yo creo y creo que es hora de hacer un poco un resumen de la película antes de que el sum no saque a todo definitivamente porque está terrible que esta película primero impacta por ser una ópera prima segundo impacta porque está hecha con pocos recursos y muy buenos resultados y tercero porque a mí particularmente me parece que su narrativa es muy buena construye personajes buenos a través de la película y construye un buen argumento quizás dándole un poco la razón a Patricia es exageradamente es muy lenta aunque yo creo que es parte de su naturaleza que él es un personaje que se redime al final si realmente lo que sucede es real y no es y él está intentando ante la película y se topa con esta muchacha que también es amorosa y que al final lo abraza y lo acoge creo que es una película que nos sorprende un poco a todos y creo que es una película que normalmente la gente no ve mucho en Netflix pasa bastante desapercibida esa es mi conclusión de hoy yo espero que la hayan disfrutado tanto como yo para para no porque el el soy muy muy intermitente con el sonido yo no sé por qué no fue mucho de disfrute yo no te escuchaba bien no yo pero sin embargo yo estoy al lado de la antena de mi internet yo no te oía bien y yo estoy al lado también de mi placer y acabaste la grabación Julio no la vamos a terminar en este momento buenas noches muchas gracias buenas noches gracias a doña Francia a usted no le gustó nos vemos a la próxima no no a doña Francia